Música Música This is PJ Leosamo Música Plasma Kashike. Plasma Kashike. Plasma Kashike. Plasma Kashike. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nopuani o grito nefafa Goto ire goto ikaira iku Amunewe motoligiti Nikupai ya tesuaholiro Nihito harageleria Igageku aru aruane Igwe to kamokironio Nihito harageleria E te uma rodo da nekela Oona toqueiro garoga Nihito harageleria This is Vijay Leonstavo Nihari odo okena iya Kira dhimokia daudi Kira motenga tengelilie Oona lewa loruine Oona maginita na moko Ate makorume Kira gaibitu wa mulite Noginyakiga shire Nihira dhimokia kwa kwa Geti uma hudu dhanike Oona tukiruga ruga Nihira dhimokia gai Moina muli wadoro ino Tuanjita na moko maiton Tugerelia na toroge Meodo hawega waku Moroga inyo tole anye Ayono himawa muere Oona kana mehomo ito Iduwe togia kuiretene Kira dhimokia vafa Geti uma hudu dhanike Wona toqueiro garoga Nihira dhimokia gai Demwe mito hinyirikagaya Hinyaku nkwe roshito ikainama Meri hinyamagoroshito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!